El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, entregó modernos equipos médicos al Hospital Nuevo Amanecer de la ciudad de Bilui, con el que garantizarán mejores servicios de salud. Esto gracias a las gestiones, al compromiso que nuestro buen gobierno, dirigido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, están haciendo para la restitución de los derechos de toda la población de Puerto Cabezas. Estos modernos equipos vienen a fortalecer el trabajo del personal de salud en los quirófanos y en las salas de emergencias. Equipos que nos van a ayudar a mejorar la atención en relación al quirófano, cuando vienen personas con algún cuerpo extraño y hay que extraer estos cuerpos extraños, para que los especialistas encargados, otorrinos y anestesiólogos, hagan uso de ellos. También estamos recibiendo un ventilador mecánico, esto para reforzar las áreas críticas de pediatría y unidades de cuidados intensivos de adultos, así como equipos que se utilizan para desfibrilar cuando vienen personas que tienen algún problema cardíaco, que entran en paro y se utilizan en ellos. Es así que el gobierno de Nicaragua continuó fortaleciendo el sistema público de salud en la costa caribe nicaragüense. Son equipos sumamente importantes para reanimar al paciente que está críticamente grave o que hace parada cardíaca. Entonces gracias, agradecemos al gobierno central por el apoyo y vamos a echarle a andar y dar su cuido y aprovecharlo. Recibimos hace poco desfibrilador y también un laringoscopio con cámara, o sea, esas son cosas que vienen a darle un aumento a lo que es la parte tecnológica en salud a la parte de la costa caribe norte. Desde Bill Wee para Crónica TN8 informó Elvin González. Gracias. Gracias.